¡Ah! 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 A la sombra de un pimiento Un árbol tan sabio como el susurro del viento El fuma en las quebradas, el cóndor en el cielo La pena de mi pueblo, un desabasto, desconsuelo Cuma, mamá, chia y pacha, mamá, tú perdona Tanto sacrificio en vano en nombre del humano Son ellos, no nosotros, quienes están castigando Y pagamos por parejo por llamarnos hermanos Maldita creación, debes cuestionarte o no Somos cáncer en vida, propagamos enfermedades Llamamos religión a mentiras ancestrales Que oprime con fronteras a cerebros y verdades Después vamos nosotros, viviendo realidades Inhalando químicos por cargas industriales Meto manos raros fuera de lo natural Que sabes y no sabes cuánto vales Cuando vas a saber qué hacer Estamos en la otra vereda de Vuelta Y ya verás que no discriminamos Porque somos más que más de lo que tú bien conoces Esa boda muy real Este mundo es un regalo, pero lo debes valorar Aprecia lo que tienes, pero no mires hacia atrás El pasado es pisado, el error debe valorar Pero siempre recordar de dónde vienes y dar más Familia que familia, la historia tú vivirás Despídete de lo banal, hoy alcanzas el clímax Derriba cada odio, pero no gastes saliva Recuerda que el humano pierde la razón Si el oro brilla y más si con este está pagando su comida El hambre es grande, duele, créeme Que estamos como estamos, consumiendo cada vez más Sin dar un respiro, intoxicando a los que vienen Estubidos los seres, maltratando lo que tienen ¡Gracias! ¡Gracias!